Bienvenidos a Cocinando con los Niños, donde los niños son lo primero y cocinar es divertido. Soy Karen y hoy es Zach, está aquí para ayudarme en la cocina. Zach, ¿cuántos años tienes? Once. Hoy aprenderás una buena receta. ¿Te gusta la pasta? Sí. Hoy estaremos haciendo una salsa de pasta en una olla de cocimiento lento y esta es una buena receta porque todo estará listo cuando vengas a casa después de un largo día de actividades. Puedes haber llegado a casa de la escuela y tienes hambre. ¿No tienes hambre cuando llegas a casa? Sí. El almuerzo es temprano, entonces tienes hambre cuando llega la cena. ¿Te dan una merienda en la tarde en la escuela? A veces, si alguien tiene una fiesta de cumpleaños. Así es que probablemente estás listo para comer cuando llegas a casa, ¿verdad? Bueno, ojalá tu mamá ya ha puesto esto dentro y tú lo puedes poner en la mañana antes de ir a la escuela. ¿No es así? Entonces una buena receta, asegúrese de lavarse las manos antes de comenzar. Ya lo hemos hecho. Los sabores se mezclan cuando se cocina todo el día y esta receta es una gran combinación de sabores. De vez de comenzar a cocinar la carne de res molida o de cerdo, ya hemos hecho esto y le colaremos el líquido. Así que solo necesitamos poner en la olla de cocimiento lento. Zack, debes quitarle la tapa. Voy a sostener el sartén y tú lo pones adentro. Solo le agregaremos esto al fondo. Ahora le agregaremos media cebolla mediana que ya está picada y ya hemos hecho eso, así que la podemos agregar. Y le agregaremos medio ají pimentón que ya está picado. Ahora, aparte de esto, ¿ya está hecho? ¿Has hecho esto con ají pimentón? No. Algunos de ellos ya están hechos, pero la forma más fácil es si lo agarras así y lo rebanas en rebanadas. Y entonces tomas unos pedazos y los picas así. Estas son pequeñas, pero de esta forma el sabor se combina bien. Cuidado con tus dedos, el cuchillo está bien afilado, así que ten cuidado. Una vez que todo esté rebanado, se lo vamos a agregar a eso. Voy a alzar la tabla de cortar y tú lo puedes agregar allí. Hay unos cuantos más y los pondremos allí. Así mismo. Después le agregaremos un calabacín, pero necesitamos picarlos. ¿Alguna vez has picado un calabacín? No. Puedes usar la parte de afuera, solo quita las esquinas así. Y lo partimos a la mitad. Y lo partimos a la mitad. Debes rebanarlo y entonces lo rebanas en cuartos. ¿Verdad que eres bueno con las matemáticas? Sí. Así es que lo volteas de esa forma y tienes cuatro. Es como un pastel de fracciones. ¿Te sabes esos problemas? No lo hemos aprendido todavía. ¿No? Los aprenderemos este año. Ya seguro que lo aprenderás rápido. Solo corta cada pedazo en cuatro o cuartos. Con cuidado. Cuidado. Eres bueno. Bien. Una vez más. Ok. Vamos a agregarle esto. Solo usa tus manos si es más fácil. Hay bastantes vegetales allí. Verdad que hoy tenemos bastantes porciones de vegetales. Entonces le agregas dos clavos de ajo que ya están picados para darle sabor. Puedes usar una cuchara si necesitas sacarlo del plato. Riega eso alrededor. Ahora debes de agregarle las zanahorias. Tenemos tres zanahorias que ya están rebanadas. Ya las hemos pelado y rebanados. Saca si las puedes agregar. Debes de revolver todo eso junto para mezclar los ingredientes. ¿Verdad que se está llenando? Sí. Nuestro próximo ingrediente son dos latas de 15 onzas de salsa de tomate. Asegúrese de lavar siempre sus latas antes de abrirlas. ¿Sabías que hay que hacer eso? Hace esto porque esto puede tener gérmenes encima. Así es que siempre asegúrese de lavar las tapas y el abridor de latas después de usarlo. Así es que agrégalas ahora. También le vamos a echar una lata de 15 onzas de tomates picados. Se está llenando y los tomates picados. Estos no están colados. Así es que añade líquido allí con esto. Ahora, si es la temporada de los tomates, usted los puede sustituir con los frescos. Dos o tres tamaños, grande y mediano igualarán una lata de 15 onzas. ¿Cómo te va mezclando todo eso junto? Muy bien. Ese es un plato italiano. Vamos a necesitar algunas especies. Y esta receta pide media cucharadita de albahaca seca, media cucharadita de oregano seco y media cucharadita de tomillo seco. Pero lo puede sustituir con la sazón italiana y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sustituirlos con dos cucharaditas de la sazón italiana. Solo vamos a echar un poquito. ¿Quieres que haga eso? Está cerca. Allá hay una. Rocea el alrededor. Y dos. Añade eso. SAC, revuelve todo junto. Debes de revolver todos los ingredientes para combinarlos bien. Ahora debes de agregarles otros ingredientes para tener un sabor extra. Puedes intentar los hongos o el brócoli, el apio o inclusive el pepperoni. De seguro sabrá bien. Con pepperoni sería rico. Se ve bien. Ahora queremos ponerle la tapa y cocinarla a temperatura baja de 6 a 8 horas o si está en un apuro puede ponerlo en alto de 3 a 4 horas y la sirve sobre una pasta cocida. Inclusive le puede poner un poco de queso rallado cheddar si quiere. Si quiere empezar con eso más rápido en la mañana puede empezar a preparar los vegetales el día anterior. Solo cúbralo y guárdelos en el refrigerador la noche anterior. Y también puede cocinar la carne el día anterior y guardarla en el refrigerador para que en la mañana todo lo que tenga que hacer es poner todos los ingredientes en la olla de cocimiento lento y tendrá una comida deliciosa. Ahora si le gusta la comida italiana es una receta que debe probar. Así es como se ve la salsa. Está muy rica. Se ve así. Y tiene bastantes sabores y vegetales. Es realmente deliciosa. ¿Quieres probarla? Sí. Ok, estamos listos. Una olla de cocimiento lento también se conoce como crockpot y puede ahorrar tiempo y dinero. Usted puede poner todos los ingredientes dentro de la olla, conectarla e irse. Su comida se cocinará a temperatura baja por hora sin quemarse. Como el cocimiento lento no involucra las llamas, esta técnica es una forma segura para involucrar a los niños en la cocina. Ellos pueden ayudar a preparar y agregar los ingredientes. Cocimiento lento es una forma perfecta para cocinar los cortes fuertes y baratos y los cortes de carne del cuarto delantero. Estos se ponen deliciosos cuando se cocina lentamente. La sopa, los frijoles y los caldos son perfectos para el cocimiento lento y no es requerido revolverlos, así que deje la tapa puesta. Usualmente hay dos temperaturas en la olla de cocimiento lento, la baja, que es de 200 grados, y la alta de 300 grados. La mayoría de los libros dicen que una hora es igual a dos horas de temperatura baja, pero cocinar a fuego bajo hace que la carne sea más jugosa y suave. Corte los vegetales en pedazos pequeños para que se cocinen bien y sean más fáciles de comer. Las ollas de cocimiento lento son buenas para usar en el verano y mantener la casa fresca mientras se cocina. Inglivio no puede tener una comida caliente cuando llegue a casa del trabajo o la escuela. Limpie su olla si ha estado guardada por un tiempo y pruebe esta receta. Esto lo hace un buen plato con poco esfuerzo. ¿Verdad que fue fácil cocinarlo? Hay que picar un poquito y entonces le pones la tapa y esperas a que esté listo. Se ve bien. Sí. Vamos a probar esto y ver cómo sabe. También voy a poner un poco en el mío. Se ve bien. Si tiene alguna sobra, asegúrese de refrigerarla o congelarla en dos horas después de haberla cocinado. Divida la salsa de pasta en envases anchos de no más de dos pulgadas de hondo. Entonces la refrigera y congela inmediatamente. Esto es importante para que la salsa se refresque rápidamente limitando el crecimiento de la bacteria. Asegúrese de recalentar todas las sobras a 165 grados para asegurarse que la comida esté segura para comer. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Está buena. Es mejor que eso que uno compra en la jarra. Es bueno hacerla de uno. Para más información sobre esta receta y consejos, visite nuestro sitio en la internet. Nos vemos en el próximo Cocinando con los Niños.